Música Reconocimientos a los maestros jubilados, a los maestros que han puesto en alto en nombre de la Veracruzana en México y en el extranjero, a los maestros a quienes sus alumnos reconocen su labor y a los decanos de las diferentes áreas y campus fueron entregados hoy en su día. Los maestros también han sido estigmatizados, perseguidos, reprimidos, bien por el solo y simple ejercicio de su profesión, no hay que olvidar que la educación puede llegar a representar un peligro para el poder, bien por sus inclinaciones personales en un amplio rango de actividades que pueden ir de la religión a la política o al género. Con su apego a su profesión, con su compromiso social, con su amor a la libertad, estos maestros han sacado a flote su vocación y su labor docente. Con un presidium encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, los maestros recibieron el homenaje de sus pares, incluso aquellos que ya no están, pero que dejaron su legado en las aulas y en los resultados de sus investigaciones, siempre auspiciados por su alma mate y en el quehacer diario a nombre de sus compañeros, la maestra María del Pilar González reflexiona. Entre el alumno y el profesor se da en una relación de persona a persona, en la que éste se puede mostrar como una persona real y auténtica, que vive y comunica sus experiencias si resulta adecuada. Así, a través de este mutuo conocimiento y relación genuinos, es como podemos generar un ambiente de confianza y crear entre todos un clima de aprendizaje, un espacio en el que se siembre la semilla del gusto por la indagación y el conocimiento, aunque no nos toque ver el resultado global de los esfuerzos. Y dijo, aunque no siempre se pueda ver el fruto de la cosecha, al paso de los años es un orgullo verlos transformados y ver a esos alumnos que un día pudimos contribuir en su formación. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!